Es experta en todo tipo de cosas. Tiene miedo a nada. Creí que era abogada. Es un ángel de Charlie. Nan Kanju es conocido por muchos apodos. El maestro del beso, el dios del amor. ¡Corte! No me gustan las mujeres maduras. Hola. Ese tío debe de tener una tasa de éxito de 100%. De poder acostarse con la mujer que quiere. Es un nuevo tipo, el vampiro. Me encantaría conseguir alguna prueba y hundir a Nan Kanju. Si se enamora de mí, quizá piense cómo pulverizar a ese pervertido misógino. Te dije que tuvieras cuidado con esa mujer. Voy a ponerla en su lugar. Tengo un motivo oculto. Podría convertirlo en un romance. Pero cuando más lo sea... Más grande será el desamor. ¿Podrías hacer ver que eres su novia solo durante tres meses? ¿Y esto? No te enamores demasiado de mí. No es culpa de mí si te han roto el corazón. Te arrastrarán con el barro por culpa de esto. No tendrás privacidad. Personalmente me gustaría que las cosas funcionaran entre Kanju y ella. ¿Me entiende? Mi amigo Kanju ha estado solo durante mucho tiempo. Ninguno es de fiar. Yo siempre trato bien a las mujeres. ¿Por qué estoy jugando a este juego? Kanju no significa nada para mí. Nunca he conocido a una mujer como tú. Tengo la sartén por el mango. Y voy a aprovecharme de ello. Tengo la sartén por 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 la sartén Gracias.